Remedios caseros para bajar barriga. Consigue un vientre plano con estos remedios. 1. Jengibre, pimienta y miel. Tres productos que aumentarán la temperatura de tu cuerpo acelerando el ritmo metabólico de forma efectiva. Para su consumo recomendamos la elaboración de un té de jengibre, añadiendo la miel y un poco de pimienta posteriormente no dejes de probarlo. Después de cada comida. Miel y canela. Para perder peso rápidamente aconsejamos añadir una cucharada de canela a un vaso con agua hiviendo y, a continuación, incorporar a la mezla una cucharada de miel. Aconsejamos su consumo dos veces al día, en el desayuno y antes de dormir. Miel y limón. Para limpiar y eliminar la grasa localizada en el vientre prepararemos en ayunas medio vaso de agua con jugo de limón caliente y un poco de miel tomalo en ayunas y después de las comidas te sorprenderá los resultados. Miel y limón. Miel y limón. Miel y limón. Miel. Miel. Miel.